autoridades presentes, estimados ciudadanos, ruego el afectuoso saludo del caminista, la doctora Kelly Portaracino Ábalos, que no ha podido estar presente en su agenda. Estamos frente a un sueño realizado, que es una tarea pendiente de la agenda inclusive del siglo pasado. Los que vestimos de blanco del milenio pasado inclusive, y este es un sueño que se realiza desde hace muchos años, el llevar la salud a la responsabilidad de una gestión territorial, y esa gestión territorial al nivel local, y es el nivel local, la municipalidad, la autoridad democrática, que toma la responsabilidad sanitaria de este territorio donde viven las personas, donde están los ciudadanos, donde tenemos a nuestros niños. Y es así como se acerca la municipalidad con la responsabilidad en salud, convirtiéndose en una autoridad local, territorial. Y trae salud, y cambia el paradigma de que el ciudadano debe tocar las puertas del sistema de salud, a que el Estado, la municipalidad, le toca las puertas al hogar del ciudadano, llevándole salud. Cambia el paradigma de curar en salud, de atender en salud, a cuidar de la salud, que es un concepto totalmente distinto. Cuando atendemos la salud, vemos a personas enfermas. Cuando cuidamos la salud, vemos que las personas no se enferman. Y este esfuerzo trae también otros puntos de la agenda pendiente. Uno de ellos es digitalizar la salud, para tener información, crear evidencia para la toma de decisiones. Y eso está haciendo este centro. Otra agenda es la medicina familiar. Hacer que veamos ya no a la persona como alguien que se atiende porque necesita algo, sino cuidarlo como persona, incluido dentro de una familia. Porque cuando una persona enferma dentro de la familia, la familia sufre, la sociedad sufre. Y después tenemos consecuencias mayores. Entonces, este centro trae esos avances de la agenda pendiente. Otro punto importante es la salud mental, que estaba invisibilizada, que estaba descuidada por mucho tiempo. Y ahora traemos más salud mental. Y ese es un esfuerzo del Estado en todos sus niveles. Cuando digo sus niveles, es porque este esfuerzo también nos trae la interoperabilidad entre los niveles del Estado y nos ayuda a que trabajemos todos juntos por el ciudadano, desde los diversos niveles de gobierno. Esa interoperabilidad que hay, esa visión de tratar a la ciudadanía, desde todos los niveles, se cumple en este sueño y en este gran esfuerzo. Entonces, felicito a la municipalidad por hacer este esfuerzo. Y también a la ciudadanía por estar presentes y formar parte de salud. Porque si ya tenemos aquí un nivel primario de salud, tenemos inclusive un nivel cero en cada uno de los ciudadanos. Con la responsabilidad que tienen de cuidar su salud. Porque cuidando su salud, cada ciudadano cuida a la familia, cuida a la sociedad. Y esta lección la hemos aprendido con un precio muy alto, que ha sido la pandemia. La pandemia nos ha demostrado que si no tenemos una acción ciudadana en salud, si no tenemos ciudadanía en salud, las consecuencias son muy graves. Y nos ha costado mucho. Pero vamos a ir para adelante como país. Tenemos ya en el país un aseguramiento universal. Se podría decir que todos los peruanos ya estamos asegurados. Tenemos un seguro de salud para que la gente no sufra y no empobrezca por motivos de salud. Pero también tenemos una nueva tarea, que es la tarea de la cobertura universal de salud. Para que todos los peruanos puedan tener acceso a los servicios de salud, tengamos disponibilidad de estos servicios. Entonces, este esfuerzo es el camino. Este esfuerzo de tener información digitalizada en el nivel básico de salud, medicina familiar, tocando la puerta de los hogares de los ciudadanos, salud mental, y el acercamiento a la población, y que la población sienta la ciudadanía en salud. Nuevamente, felicitaciones a la comuna, felicitaciones a la sociedad, felicitaciones a este municipio. Muchísimas gracias y vamos para adelante. Muchas gracias, doctor. Ciro Mesas, jefe del Seguro Integral de Salud. Saludamos la presencia.